A una sesión más de Exclusive Homes University. Un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. El tema, fundamentos de financiamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. También tengan en cuenta que este tema es muy denso y largo y no vamos a cubrir todo el material que vamos a presentar el día de hoy, pues sería demasiado. Por tal razón, este mismo material va a estar en un formato PowerPoint en nuestro back office para su revisión y como guía. Usted no debe memorizar los términos. Lo importante es que sepa dónde encontrarlos para cuando hable con un prestamista o una institución financiera, usted tenga claro de qué le están hablando. Es bien importante que nosotros mantengamos como agentes de real estate un conocimiento y estar actualizados en el sector bancario, pues de ello depende que podamos cerrar más transacciones. Y esto no se puede hacer sin una colaboración mutua y en una comunicación constante con los funcionarios bancarios, conocidos como loan officers o mortgage brokers. Estas personas son quienes realmente procesan la transacción y nos ayudan a conseguir los fondos necesarios para cerrar la transacción. ¿Cuál es el objetivo fundamental y cómo lo podemos definir? Nuestro objetivo, nuestro éxito, va a estar directamente correlacionado con nuestra habilidad de identificar y precalificar nuestros compradores. Ayudarles a conseguir la información necesaria, ayudarles a identificar el programa que califican, ayudarlos a someter una oferta de una forma adecuada que cumpla con los requisitos de financiamiento, hacer el seguimiento durante el proceso y ayudarlos a un final término en un cierre o a cerrar la transacción como se conoce, el closing. Para esto es importante que nosotros conozcamos el principio básico de financiamiento. La banca, y voy a utilizar la analogía de una banca de tres patas, la banca, los bancos, la banca se sostiene o puede prestar dinero si nuestros clientes cumplen con tres requisitos. Una pata de esta banca es el ingreso. ¿Dónde trabajan? ¿Hace cuánto trabajan? ¿Cuál es su relación con el empleador? ¿Son independientes? ¿Son empleados? El crédito. El crédito no solamente es el puntaje, sino también los pagos mínimos y las deudas y obligaciones obtenidas actualmente. Y los ahorros. Es si tenemos o no tenemos dinero. Y a pesar de que existen préstamos sin dinero, para la banca es importante conocer si la persona tiene la capacidad de superar un desempleo, un daño de la propiedad, que tenga ahorros o se conocen como reservas. Si alguna de estas patas falta o cae, la banca niega el préstamo. La banca cae. No le dan esta oportunidad. ¿Ok? So, espero que la analogía de una banca de tres patas se entienda en los requisitos que la banca, el sector bancario, necesita. Bueno, dentro del sector bancario o el sector financiero, en el par tipotecario en los Estados Unidos existen o han existido cuatro tipos de actores. El mercado secundario, que son Fannie Mae, Freddie Mac, son los bancos o los fondos que prestan dinero a los que lo prestan. Los bancos, quienes tienen dinero propio por la captura que hacen de dinero diariamente en cuentas de ahorros, cuentas de inversión, o utilizan el mercado secundario. Los lenders directos o los prestamistas directos, que son aquellos que van directamente al mercado secundario o a la banca a obtener dinero. Ellos procesan y aprueban los préstamos y son responsables de ellos. O los intermediarios o mortgage brokers. Entendiendo este esquema, nosotros podemos hoy decirles a ustedes que es importante que usted se acerque a todos estos actores o conozca cómo funcionan, conozca su dinámica. Pues no un cliente puede calificar para todos y no va a obtener el mejor servicio de acuerdo a su situación si usted solamente trabaja con uno de ellos. Por eso es importante que usted conozca las opciones que hay allá afuera. Pero estos son quienes actúan, los actores. Pero estos actores tienen programas de financiamiento, se conocen como programas o tipos de financiamiento en los cuales vamos a calificar a los clientes. Están los programas convencionales o que conforman. Básicamente Fannie Mae, Freddie Mac, el mercado real, se conoce de esa manera. Están los préstamos de gobierno, el FHA, el VA, el USDA. Y están agencias que ayudan para down payment o programas como el SHIP Program en el estado de la Florida o el Florida Housing que maneja el programa bajo un sistema de bonos. Por eso se conoce como el Bond Loan. También están los programas que no conforman. Son programas que tienen un préstamo tal que excede el límite establecido por Fannie Mae o por Freddie Mac. Si son préstamos grandes, los conocemos como los Jumbo Loans o los préstamos para propiedades que tienen un valor superior a lo que se establece. En este momento $438,000 en el condado de Collier es lo que hace que un préstamo sea grande o jumbo o no. Ese préstamo o ese límite de préstamo cambia con el tiempo y es establecido por el gobierno. Y también después de la crisis se crearon un tipo de programas que se llaman los No Qualified Mortgage o No QM Mortgage. Básicamente son programas para personas que están un día después de bancarrota, un día después de short sale, bank statement programs, programas para personas que no van a ser aprobadas en el mercado convencional o en el mercado bancario. Existen inversionistas que quieren prestarles. No es el hard money o los préstamos privados, pero como los conocemos de una persona que le presta a otra, pero sí son préstamos por entidades privadas que deciden tomar ese riesgo y le prestan a nuestros clientes. Compañías como ellas, Angel Oak, Deep Heaven, A&D Lending, son compañías que están allá afuera dispuestas a prestar dinero a este tipo de clientes. ¿Cómo podemos llegar a estas compañías? Bueno, por intermedio de un mortgage broker o un direct lender que tengan una línea de corresponding lending con ellos. Por eso es importante la comunicación y colaboración con nuestros oficiales de préstamo, pues ellos nos van a decir con más certeza a qué programa calificaría nuestro cliente. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos eso? Pues definitivamente para evitar un caos, para partir desde el punto de vista de estar informados, de saber, de estar educados, para poder manejar temas como el puntaje de crédito, el puntaje no solamente se ve desde el punto de vista de un número, sino la historia, qué aparece en el reporte, cómo se ha manejado. Para que nosotros tengamos temas como el avalúo, el presupuesto, la correlación ingreso-gasto y pagos para poder obtener una aprobación, obtener una posibilidad de un préstamo y nunca estar negados. Para que nosotros logremos evitar este caos, es muy importante que hagamos un análisis de nuestro cliente antes de llevarlo a la institución bancaria. Si usted tiene una llamada telefónica o ordena un referido frente a frente, debe hacerle por lo menos las siguientes tres preguntas. ¿Usted tiene trabajo y hace cuánto? ¿Cómo está su crédito? ¿Lo ha revisado? Existen hoy por hoy aplicaciones como Credit Karma que nos van a permitir ver el tipo de puntaje que tenemos y la información que está en el reporte de crédito. Sobre todo cuando son nombres muy comunes, es importante revisarlo. El reporte se puede mezclar con otras personas y es importante hacer un trabajo en actualizarlo. Y, fundamental, si ese ingreso es demostrable, puede ser verificable con el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos. Vea que solamente nos estamos enfocando en dos de las patas de la banca, ¿verdad? El ingreso y el crédito. El ingreso, cuánto llevamos trabajando, dónde hemos trabajado y el crédito más o menos cómo está. ¿Por qué nos enfocamos en esos dos aspectos y no en la parte de ahorros? Número uno, porque existen programas de 100% de financiamiento o con ayudas. Y número dos, porque al final esto se puede manejar de otras maneras, buscar que la persona ahorre, buscar regalos, buscar ayudas de gobierno. Bueno, pero si no tenemos las dos anteriores, eso va a ser imposible. Una vez usted identifique que su cliente le dice, sí, yo tengo lo que necesito dentro de abajo, sí, sí tengo un puntaje de crédito, debemos aplicar la regla de dos. Le vamos a decir que muy seguramente el banco le va a pedir que provea dos años de sus impuestos personales y de negocios, si es independiente, dos tipos de identificación, bien sea su licencia y su número de seguros sociales, su tarjeta de seguro social y dos meses de su cuenta bancaria, donde tiene el dinero que va a utilizar para la transacción. Sencillo. Tres preguntas que nos van a llevar a la regla de dos, y de ahí en adelante el banquero siempre va a mantenerse en ese estilo. Dos años de historia de empleo, dos años en los cuales debe ser verificable, dos meses de cuenta bancaria, dos tipos de identificación. Empecemos con la pata de la mitad, el puntaje de crédito. Dentro del puntaje de crédito, nosotros vamos a entender que existen tres agencias que recopilan el comportamiento de un consumidor en los Estados Unidos, TransUnion, Experian y Equifax. El puntaje de crédito varía entre los 400 y los 850. Para obtener un préstamo hoy por hoy en los Estados Unidos, mínimo debe tener un 580 de puntaje para un primer comprador. Pero también es importante entender que el puntaje de crédito es una fotografía en un tiempo, y puede cambiar a medida que el cliente tome las medidas correctivas. Manejar muy bien las cuentas como tarjetas, que se conocen como revolving. Mantener cuentas como installment, cuando una persona compra unos muebles o es un crédito cerrado que una vez lo pague no se lo va a dar. Y si ha tenido o no ha tenido historia en cuanto a hipotecas, foreclosures, short sales o cosas de este estilo. Es importante que la persona nunca se acerque a nadie para reparar el crédito sin antes haber hablado con un funcionario bancario. Pues el proceso de reparar el crédito puede ser costoso y a veces no suficiente para obtener un financiamiento. También es importante que en el proceso de la aplicación usted lo supervise, más no se involucre. ¿A qué me refiero? Para evitar fraudes o problemas, usted debe dejar que su cliente interactúe directamente con el funcionario bancario. Usted puede preguntarle las preguntas, o preguntarle, es muy redundante, puede hacerle las preguntas acerca de cómo está su trabajo, cómo está su crédito, para tener una idea. Pero ya las preguntas exactas debe dejar que las haga el funcionario bancario. ¿Por qué? Porque si su comprador le miente y usted es quien ha llevado la información al banco, usted va a ser parte del fraude hipotecario. Lo cual está siendo muy vigilado y controlado, sobre todo después del 2007. Y usted no tiene los detalles. Entonces es importante que usted supervise, más no se involucre en ser usted quien provea la información. Esto nos ayuda en nuestro código de éticas y manejo de transacciones para evitar demandas. Parte de una clase que tenemos también en Exclusive Homes University. Una vez usted ha hecho un preanálisis de su cliente, un pre-screening, es importante que usted lo acompañe, si es posible, bien sea telefónicamente o en persona, con su lender. Y por eso nosotros le sugerimos que siempre usted trate de trabajar con los lenders locales. Pues ellos conocen los programas que están disponibles a nivel local, tienen mejor idea de cómo se está comportando el mercado. Están, como digo yo, en el campo de batalla, mano a mano, peleando con usted. A diferencia de una persona que está sentada en un centro de telemercadeo en una ciudad lejana. Ahora, es importante que usted tenga un grupo, no una relación con un lender, sino con un grupo de lenders. ¿Por qué? Porque no todos los bancos o todas las instituciones financieras ofrecen todos los programas y no todos lo ven de la misma manera. A pesar de que decimos que FHA, VA, USDA, convencionales, son préstamos que están establecidos por Fannie Mae, Freddie Mac y el gobierno, no son los mismos programas para todo el mundo. También debemos tener claro que los programas cambian y esa es la constante en este mercado. Los programas cambian frecuentemente. Entonces, es importante que usted se acerque a estos tipos de instituciones para que usted no vaya a tener pérdidas en las posibilidades que tiene su cliente y no pueda llevar las transacciones a feliz término. Vamos a hablar un poco de los programas más comunes en cuanto a financiamiento. El programa FHA. El programa de FHA con el Federal Housing Administration provee la oportunidad a compradores con puntajes de 580 con un down payment tan bajo como un 3.5%, el cual le permite endeudarse o tener una correlación de debt to income ratio o de deuda versus gastos, deudas y gastos versus ingresos, hasta de un 56-50% donde hay un seguro de hipoteca por el gobierno con unos límites bastante altos en el condado de Collier y Lee County, los cuales cambian frecuentemente. En este momento estamos en $450,800 en Collier County y $294,515 en Lee County. Son muy estrictos en cuanto a las inspecciones y las condiciones de la casa, pero es un tipo de financiamiento bastante flexible y muy común. Lo importante que usted debe tener en cuenta hoy es que existe un tipo de financiamiento de Federal Housing Administration o FHA. El VA para veteranos y retirados con puntajes de crédito en algunas instituciones bancarias que no existe un mínimo o desde un 600 o 620 donde no hay down payment, donde todos los gastos de cierre pueden ser incluidos en la transacción, donde los límites varían. Las inspecciones son un poco más estrictas y el veterano debe tener un certificado de elegibilidad, antiguamente conocido como el DDA-214 o certificado de elegibilidad, lo cual es requerido. Entonces, préstamos FHA, préstamos VA, préstamos asegurados por el Departamento de Agricultura o el USDA, donde el puntaje mínimo es 620, no hay un down payment, la tasa de interés varía con el mercado. Básicamente sigue los requerimientos de la FHA. Lo importante de saber en este tipo de financiamiento USDA es que va por unas zonas y la propiedad debe estar dentro de los mapas establecidos por el departamento, los cuales pueden ser encontrados dentro del website de usda.org. Programas de ayuda como el Down Payment Assistance con SHIP Program, en este momento está cerrado, estamos hablando año 2018, debido a huracán Irma, lo cual dice que dependiendo de un evento natural puede que haya o no haya disponible dinero, con ayudas entre los 20 mil hasta los 50 mil dólares en algunos eventos. En este momento está una partida de 20 mil, pero el programa está cerrado. Lo importante de saber en un programa de SHIP Program es que es un programa de ayuda para el down payment y gastos de cierre que va a calificar no solamente a la persona que está pidiendo el préstamo, sino a todos los adultos que viven en esa casa y va a determinar si caen dentro del límite o el rango de ingreso para la familia de dos personas, de tres, de cuatro, de cinco, como vemos en la presentación. Lo importante es que usted sepa que existe esa posibilidad. Ya el funcionario bancario o el banquero le dirá si su cliente califica o no califica para este tipo de programa. Tenemos también programas como el Florida Bond, con el Florida Housing Administration, donde le ayudan con 7 mil 500 dólares en este momento, año 2018, para el down payment o gastos de cierre. Los hacen como préstamos convencionales o como préstamos de FHA. Algunos son regalos, otros son préstamos que no tienen pago mensual. Lo importante nuevamente es que sepamos que dentro de los préstamos disponibles del grupo de gobierno tenemos este sector FHA, VA, USDA, con posibilidad de tener préstamos de ayuda para down payment. Ya nos movemos al otro grupo, los préstamos convencionales. Es decir, Fanny, Freddy, para personas que tienen un poquito de mejor capacidad crediticia, en las cuales nosotros les podemos decir, oye, no necesitas ir a hacerte asegurado por el gobierno. Muchas personas creen que porque son primer comprador tienen un beneficio. Y de hecho lo tienen, lo tienen. ¿Y cuál es el beneficio? Les vamos a prestar dinero a ellos sin que tengan una historia o tengan unas condiciones. Ese es el beneficio que se les va a prestar. No les van a regalar, no les van a dar una tasa de interés más baja. Lo que les van a hacer es dejarles tener la posibilidad de tener el préstamo. El convencional no es exclusivamente para primeros o no primeros compradores. Es para personas que tienen una posición financiera mucho más estable, mucho más reconocida o dentro de lo que el banco quiere ver. Tienen una mejor condición y les van a prestar dinero. Y existen programas convencionales con un 3% de down payment. Muchísimo menos que en un FHA en cuanto al costo mensual. Pero la persona tiene que tener un poco más de historia y no necesita estar asegurada por el gobierno. No debe ser un primer comprador, no tiene requisito de ser primer comprador. También existen programas donde nosotros podemos buscar, como el Florida Hardest Heat Fund, donde nosotros podemos buscar que nuestros clientes dentro del mercado convencional tengan acceso a programas con down payment y unos costos inferiores. Existen ciertos condados que tienen también ayudas de down payment que van a ser utilizados en conjunto con el Hardest Heat Fund. En este momento Collier y Lee County no lo tienen, pero condados hacia el norte o la zona de Orlando, la zona de Tampa, tienen este tipo de ayuda. Eso, como resumen, y fue muy rápido en una explicación muy global de los préstamos de gobierno, los préstamos convencionales, los primeros dos del sector de cuatro. Lo que quería o queremos que usted vean aquí es que existen los programas. Usted, vuelvo y le repito, no tiene que ser un especialista en este tipo de programas. Lo que sí usted tiene que tener muy claro y conocer, por ejemplo, es cómo se ve una aplicación 10.03 o la aplicación hipotecaria. Muchos bancos, banqueros, tienen esas formas en aplicaciones de teléfono, las tienen en el internet. Básicamente son las preguntas que le van a hacer a su cliente. Es importante que su cliente esté preparado a contestarlas. Pues en el momento en el que usted establece la cita con el banco y llega allí, si no tienen la información, va a ser imposible que ellos los califiquen. Y usted no va a poder salir de ahí con una carta de precalificación para poder usted hacer su oferta y continuar con la transacción. Entonces la forma es la 10.03, más o menos se ve como la vemos en pantalla. Cuatro o cinco hojas, dependiendo de la cantidad de deudas que tenga la persona. Herramientas que debemos y podemos tener. Una calculadora, bien sea comprarlo o bajar las aplicaciones. Esta, por ejemplo, es una calculadora muy sencilla financiera y tiene los manuales para que usted aprenda a manejarla. Les enseña a establecer pagos y conocer un poco más cuando el cliente les pregunta ¿Cuánto cree usted que me va a quedar mi pago? Entonces la Real Estate Master 3X es una calculadora que nos puede ayudar a todos a obtener la información que queremos. Dentro de la terminología, como mencioné al principio de esta presentación, que va a estar en el back office como en formato de PowerPoint, tenemos términos como adjustable rate mortgage. ¿Qué es eso? ¿Qué es un APR o annual percentage rate? ¿Qué es amortización? ¿Qué es un bi-weekly mortgage? ¿Qué son closing costs? ¿Cómo funcionan los préstamos de construcción? ¿Cómo funciona el debt to income ratio? ¿Qué es un down payment? ¿Qué es un equity? ¿Qué es un gift of equity? ¿Qué es el escro? ¿Qué es una tasa fija? ¿Qué es un good fare o un closing disclosure document o CD como se conoce actualmente? ¿Qué es el seguro de la casa? ¿El loan to value ratio? ¿Cuánto estamos pidiendo prestado con relación al valor de la casa? ¿Qué es una hipoteca o un mortgage? ¿Qué es un punto de originación? ¿Qué es un punto de comisión? ¿Cuál es el valor principal? ¿Qué es el PMI o private mortgage insurance? ¿La diferencia entre settlement cost y closing cost? ¿Qué es un title insurance? ¿Qué es un truth in lending? Sobre todo en préstamos actualmente de inversión que no obedecen a las leyes de Dodd-Frank en cuanto a lo que es un CD. ¿Qué es un PITI o un PITI? Como mucha gente le dice, principal intereses, taxes y seguros. ¿Cómo se calculan los puntos de originación o puntos de descuento? Es decir, son tantos términos que cubrirlos hoy haría que la sesión fuera muy larga y usted no la aprovecharía al máximo. ¿Qué es lo importante? Que usted sepa que existen y tenemos allí la información para que usted lo pueda utilizar como un recurso y poder entender cómo funciona esto. Estoy pasando aquí ciertas filminas que nos muestran el tipo de términos que podemos manejar. Ahora, nuevamente, esto está en nuestra oficina virtual en la parte de atrás. Antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, hagamos un resumen que nos va a llevar al objetivo de la clase de hoy. ¿Cuál es este resumen? Número uno, para que un sector bancario facilite dinero a nuestro comprador, debemos tener y cumplir tres requisitos. Ingreso, crédito y ahorros. Para que el cliente pueda aplicar a ver si le van a dar ese financiamiento, debe cumplir la regla de dos. Dos años de ingreso, dos pay stops o forma de demostrar dos años como independiente, dos formas de identificación, bien sea su licencia, su seguro social. Tener un estatus migratorio en los Estados Unidos es fundamental hoy por hoy. Existen ya una vez, recopilamos esa información, diferentes tipos de programas, bien sea convencional, bien sea del gobierno, bien sea el grande, el jumbo, bien sea los non-qualified mortgage, que son productos para las personas que no califican dentro de los otros. ¿Qué es lo más importante de esta sesión? Que usted tenga un grupo, no uno, un grupo de funcionarios bancarios de diferentes instituciones que le puedan ayudar a usted a facilitarle el proceso de financiamiento a sus compradores y así usted obtenga mayor resultado porque va a cerrar más transacciones si lo aprende a hacer y lo hace de una manera eficiente. Bueno, ahora vamos a abrir la clase para preguntas y respuestas. Una vez más, gracias por participar con nosotros en Exclusive Homes University. Ya los veré en una próxima sesión. Gracias y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.